saludos a todos sobre este vídeo que estamos aquí haciendo un vídeo que teníamos pendiente sobre la articulación de rodillas la articulación de rodillas diríamos que es una dialtrosis del tipo sinovial como ustedes pueden ver la articulación en la articulación más grande del cuerpo y una de las articulación más compleja esta articulación sirve de unión entre los músculos y la pierna soportando la mayor parte del peso del cuerpo en posición de pie está compuesta por la acción conjunta del hueso fémur la tibia la rótula como ustedes ven aquí detrás está en la rótula y dos discos el fibrocartilaginoso que son los meniscos esto que ustedes ven aquí la rodilla podríamos decir qué es una articulación poderosa porque soporta prácticamente todo el peso del cuerpo está sustentada por fuertes ligamentos ligamentos que impiden que sufra la usación como ustedes pueden apreciar aquí ustedes pueden ver el ligamento cruzado es un gran ligamento son dos grandes ligamentos que están dentro de la articulación aquí ustedes lo pueden observar ligamento cruzado ahí dentro están los ligamentos colaterales diríamos que el colateral lateral y el colateral medial son los ligamentos que impiden que haya cualquier episodio de luxación en la rodilla la articulación de la rodilla también es una articulación del tipo fémur o tibial es la más importante y pone en contacto la superficie de los cóndulos femorales con la tibia como ustedes pueden apreciar cuando los femorales están aquí los dos y la tibia aquí debajo el principal movimiento que realiza es la de flexo extensión o sea este movimiento o vamos a ponerlo así la extensión y cuando está en extensión flexión también hace esto tiene una función de rotación hacia adentro confusión importante que tiene la articulación de la rodilla como ustedes pueden apreciar pero es una articulación muy compleja en todo su contexto si damos una vuelta hacia el frente vamos a tener que este huesito que está aquí llamado la rótula es un huesito del tipo sesamoide probablemente su función es modificar la presión y disminuir la fricción y ocasionalmente modificar el vector de tracción del músculo y cuadrice que está aquí el fémur y la tibia conforman el cuerpo principal de la articulación mientras que la rótula actúa como una polea y sirve de inserción al tendón del músculo cuadrice como le había dicho y al tendón rotuliano cuya función es transmitir la fuerza generada cuando se contrae el cuadrice son muy importantes señalar también podremos decir en cuanto a su composición que tiene unos tiene unos meniscos unos meniscos unos meniscos dentro de la articulación como ustedes pueden ver que son los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas que se sitúan se sitúan dentro de la articulación de la rodilla y esos meniscos están diseñados para mejorar la función articular y son como son como almohadillas son como almohadillas que amortiguan el peso corporal haciendo que el cartílago articular aguante el soporte de manera mucho más eficiente la presión así proporcionando a la articulación estabilidad y también juegan un papel importante en la mecánica articular eso era más o menos lo que quería decirle en cuanto a esta importante articulación diartrócica del tipo sinovial y su importante función pasen buenas noches y muchas gracias por permitirme hacer este video y nada seguimos seguimos